La semana inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado por la Fiscalía de los Estados Unidos de haber dado protección al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Y no solo eso. Durante tres días comparecieron testigos de la Fiscalía, entre ellos y el principal, el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, el Grande, quien dijo que el capo Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, le pagaba a García Luna de 1 a 1.5 millones de dólares cada mes y que incluso lo había mandado secuestrar en el 2008. Para hablar de este tema, que otra vez yo creo que vamos a estar hablando de él en los siguientes dos meses, por lo menos, vamos a hacer contacto en este momento con José Rebeles, periodista especializado en temas del narcotráfico, autor de diversos libros como El cártel incómodo, El fin de los Beltrán Leiva y La hegemonía del Chapo Guzmán y Narcoméxico, entre muchos más. Y artículos, por supuesto. José Rebeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, mi querido José. Feliz año. Estamos a final de mes, pero seguimos diciendo feliz año. Que dure todo el año el abrazo. ¿Verdad? Que dure todo el año. Oye, un primer apunte de cómo se ha llevado durante esta semana el juicio. Sí, esto impresionó mucho lo que dijo el Grande con respecto del supuesto secuestro de Genaro García Luna, que, por cierto, yo lo tengo en mi libro, El cártel incómodo, relatado por los mismos agentes, agentes federales, que dieron incluso los nombres de todos los escoltas de Genaro García Luna, más de 80. No iban todos, iban veintitantos, pero que fueron sometidos por Arturo Beltrán. Se llamaban las FAA, las Fuerzas Armadas de Arturo. Ándale. Sí, así se denominaban y se uniformaban. Entonces, lo toparon en un falso retén, en la carretera, había en Morelos, y se lo llevaron con el consentimiento de Genaro. Él le pidió a sus escoltas que no impidieran el asunto, que no se confrontaran. Y se lo llevaron cuatro horas, cuatro horas durante las cuales estuvo la escolta de García Luna, atada de manos, con los ojos vendados, y despojada de sus armas. ¡Ojo! Entonces, en el documento que entregaron los federales en el Congreso, en aquella época yo estuve presente, ellos mencionan a todos los nombres de los escoltas y todas las armas que eran sus armas de cargo, para que la defensa, la Secretaría de la Defensa, investigara qué pasó con esas armas, porque se las quitaron. Entonces, nunca se hizo nada. O sea, el Congreso no avanzó, la defensa no hizo caso de esto, y aquello quedó en la oscuridad, pero los agentes se expresaron por escrito, diciendo que sospechaban que era un montaje de Genaro García Luna, porque él despertó en montajes, decían. Sí, claro. En el caso de Floraz Cacese y de Israel Vallarta, y por tanto, fingió este secuestro para poder conversar a sus anchas con Arturo Beltrán. ¿Sí? Todo esto ya no lo cuenta con detalle el grande, porque, pues, es lo que ocurrió. Y definitivamente lo que confirma es que ya en 2008 Arturo Beltrán tenía una relación muy cercana con García Luna y le estaba pidiendo una definición, porque ese mismo año, en enero, fue atrapado Alfredo Beltrán y eso dividió al cártel de Sinaloa. Los Beltrán se separaron y estaban confrontados de manera violenta, armada. Y decía que García Luna, le decía Arturo a García Luna, defínate, o sea, estás con ellos o con nosotros, porque estaban favoreciendo a la otra parte del cártel de Sinaloa, que no eran los Beltrán, o sea, Chapo y Almayo. Y ese es el contexto, más o menos, de lo que ocurrió, que es muy grave porque no se hizo nada. Se dejó que una fuerza del narcotráfico se impusiera sobre los federales con el consentimiento de su jefe. De su jefe. Para afrontar no sé qué. Ahora, hay otras declaraciones que también han sido explosivas, como la de que García Luna había advertido de un operativo en Acapulco que se iba a llevar a cabo por la boda de la Barbie, ¿no? Sí, y también está en Acapulco mismo el hecho de los cuatro sectas que fueron videofilmados cuando los ejecutaban. Acuérdate que eso armó un gran escándalo en el 2005 y el entonces Arantidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos, dijo que estos eran traidores a la patria, eran malos policías y estaban al servicio de la Barbie y eso realmente fue real. Estuvieron presos algunos, ya todos tan libres, exulpados, no pasó nada y no se tocó a García Luna ni con el pétalo de una averiguación. Esto se dio a conocer públicamente en México el 1 de diciembre de 2005 y una semana después ocurrió lo del Rancho Las Chinitas, de Clorazcas, Israel Vallarta, lo que hace pensar, y así lo digo en mi libro sobre el tema de la Fercasés, que lo que estuvo detrás de este montaje fue tapar el escándalo que significaba que los SAFIs estuvieran al servicio de la Barbie, que se dio a conocer apenas otro día antes. Ya, bueno, y también otra declaración del Grande en el juicio es que había miembros del cártel de Sinaloa con uniformes y credenciales oficiales de la AFI. Sí, y menciona que actuaron él mismo, el Grande, uniformados y con armas y credenciales en el operativo para capturar al rey Zambala, en la vista. Te acordarás que lo sorprendieron aquí en la Ciudad de México. La primera vez le dieron un pitazo, se escapó, pero la segunda vez lo capturaron, y incluyendo a su hijo, que después se dijo que se había suicidado en una casa de arraigo, pero nunca se mostró el cadáver ni nada, lo que hace pensar que lo enviaron a Estados Unidos como sigo protegido. Bueno, en toda esa trama actuaron narcos de los Beltrán, uniformados como federales y con armas oficiales. Ya, ahora, ¿tú ves a la Barbie testificando en este juicio? Yo creo que si quieran hacerlo exhaustivamente, tendrán que llamarla. Ya. Y tendrán que llamar al Vicentillo. También. Aunque no se ha mencionado mucho al Vicentillo. A la Barbie sí se la ha mencionado, porque la Barbie fue el primer capo de cierto nivel que declaró como Felipe Calderón, Juan Camilo Mourinho, José Luis Santiago Vasconcelos, Genaro García Luna, todos ellos, por supuesto, a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, pactaron, conversaron con los capos principales de este país para organizar las rutas y ver a quién le tocaba a cada quien, o sea, repartir el país, ¿no? No prohibirles traficar, sino darles zonas para que no hubiera... Violencia. ...más enfrentamiento. Más violencia. Pero también les exigieron dinero. La Barbie dice haber entregado él personalmente dinero a estos personajes, a Juan Camilo y a Genaro García Luna. Entonces, bueno, tendrán que llamarlo, yo digo, para que esto se corrompore. Y el Vicentillo, porque el Vicentillo, siendo el hijo de Ismael Elmayo Zambada, él no tuvo un proceso como García Luna, sino le dieron una pena administrativa de unos pocos años, ya está a punto de salir, pero sabe muchísimo y, bueno, tiene que saber muchísimo de lo que fue la Barbie, porque la Barbie empezó operando en Tamaulipas para combatir al cártel del Golfo. Y al final se supo que era agente doble, es agente de la DEA, con nacionalidad doble también, mexicano-estadounidense, que estaba infiltrado en los grupos de traficantes. Oye, Pepe, a ver, tú has estudiado este tema de manera exhaustiva, estudiado, investigado el tema de manera muy, muy exhaustiva. ¿Tú ves a Felipe Calderón involucrado en esto? ¿Ves a Felipe Calderón pactando de alguna manera o sabiendo cómo actuaba García Luna? Yo creo que no podía ser ignorante de lo que pasaba. Eso es absolutamente lógico. Pero además hay evidencias como el hecho de haber contratado justamente al general Mario Arturo Costa Chaparro, que tiene un negro historial en la Guerra Sucia, que estuvo en la cárcel acusado de encubrir al señor de los cielos, Amado Carrillo, junto con el general Humberto Quiroce Hermosillo. Los dos eran personajes terribles desde la Guerra Sucia, acusados de los vuelos de la muerte, que tiraban cadáveres o gente viva al mar desde el pie de la cuesta. Bueno, esa es la historia de la Guerra Sucia. Pero cuando empieza el gobierno de Vicente Fox, les hacen un juicio castrense en el campo militar número uno, yo estuve ahí, en donde se les acusa de proteger al señor de los cielos mediante sobornos. Lo mismo que a García Luna ahora, con respecto a Sinaloa, en Estados Unidos, a Costa Chaparro y a Quiroce Hermosillo los acusaron en México. Los condenaron. Pero, curiosamente, a Costa Chaparro salió a los seis años, en vez de los catorce que tenía que cumplir, mediante un amparo, y lo que pasó inmediatamente transitó de la cárcel a Los Pinos. O sea, se convirtió en el asesor de Calderón para la conexión con los capos de la droga, porque los conocía a todos. Entonces, si había esa relación, ¿qué pactaron? ¿qué decían? Se habla de que era distribuir las rutas, pero, bueno, ¿cuánto dinero hubo de por medio? Si hubo alguna cuota, etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo muy serio, porque estamos hablando de que desde Los Pinos, en esa época, se manejaba, se coordinaba, se dialogaba con los campos de la droga de este país. Ya, cuando Felipe Calderón decía que lo que había que ser que nunca se negociaría con ellos, ¿no? No, pues, se reunían con ellos constantemente. Ya. Oye, Pepe, ¿cómo está ahora el cártel de Sinaloa? Pues, yo creo que desde antes del asunto de Ovidio, por ejemplo, ya estaba dividido. Muy fragmentado, desde hace muchos años, ¿no? Sí, porque a partir de que el Chapo fue capturado por última vez, ¿no? Después de dos fugas carcelarias, digamos que los hijos del Chapo, los llamados Chapitos son los menores, ¿no? Ajá. Se sintieron con el derecho de heredar a lo que era el imperio de su padre. Pero, pues, estaban hablando de estar por encima de Ismael Elmayo Zambada. El mayo, claro. El mayo tiene 40 años traficando. O sea, tiene más tiempo traficando él cuando... De la edad de los niños, ¿no? O sea, estos chamacos, digo, porque ninguno ha cumplido 40, pues, no habían nacido cuando él ya traficaba. Ajá. Entonces, de alguna manera, el mayo un poco les jaló las orejas. ¿Te acuerdas aquel episodio en Puerto Vallarta, en el negocio este La Leche, que los capturaron y luego los soltaron? Sí, sí. Pues, fue una jalada de orejas, porque qué raro que secuestren a unos capos como los hijos del Chapo Guzmán. Y luego los soltaron. Y los dejen en libertad. Claro, claro. Entonces, fue un jalón de orejas y se dividieron. Estaban confrontados. De tal manera que no ha llegado a mayores, quiero decir, no se han confrontado tan violentamente, pero sí se desplazaron de ciertas rutas. Y, pues, el cártel, a pesar de esta división, sigue siendo muy poderoso. Muy poderoso. Porque justamente ahora, con la visita de Biden, cuando Biden menciona específicamente el fentanilo, pues, está hundiendo a Ovidio, porque Ovidio es el que manejaba los laboratorios, en donde los mexicanos ya, pues, producen, vamos a decir, elaboran el fentanilo a partir de los precursores que llegan de Asia. Sí. Porque es un opioide sintético al que se le añaden cosas. Y ahora se combina hasta con la cocaína. Y es terrible, es mortal. Es mortal. Entonces, a Estados Unidos le preocupa mucho que Sinaloa esté introduciendo el fentanilo a su territorio. Y con la captura de Ovidio, ¿cuál es tu lectura, ya, de, finalmente, esta recaptura de Ovidio? Bueno, la recaptura de Ovidio creo que es algo que nos debía la cuarta transformación por aquella libertad que se le dio hace más de tres años. Porque se alegó que había que evitar un baño de sangre y, pues, es que los sicayos de Sinaloa ya habían entrado hasta la zona habitacional donde estaban las familias de los familiares, metido, por ejemplo, pipas de gas para hacerlas explotar. O sea, era una cosa muy fuerte. Sí. Habían capturado una patrulla también militar, liberado a los presos de la cárcel de Aguaduto, puros criminales, tenían cercana a toda la ciudad y reaccionaron de una manera muy violenta y muy eficaz para evitar que se llevaran a Ovidio de Sinaloa. Y entonces fue liberado. Esta vez, esta segunda ocasión... Lo hicieron mejor, ¿no?, con más inteligencia. Lo hicieron más eficazmente desde el punto de vista de la rapidez y de evitar que se quedara Ovidio de Sinaloa cuando reaccionó su gente. Ya estaba en el avión. Ya se había salido. Incluso llegaron a tirotear. Le tocó en un avión de Aeroméxico recibir disparos. Pero ya se había venido a México. Y por tanto, de alguna manera, se cumplió aquella frase en su momento de la primera captura de Ovidio y su liberación, dijo el presidente López Obrador. Bueno, evitamos un baño de sangre y ya habrá tiempo, ya habrá oportunidad, ya habrá trabajo para capturarlo en otra ocasión. Y así fue. ¿Te pareció una buena decisión la del presidente en la primera captura de Ovidio? Fue una decisión muy polémica. Le causó muchos problemas, muchas críticas. No lo hizo quedar bien ante la sociedad porque estaba dando la apariencia de ser benévolo con... Y ante Estados Unidos y ante el mundo, ¿eh? Claro, por supuesto. Entonces, en esta ocasión como que se reivindicó un poco. Pero además, estuvo la coyuntura de que fue cuatro días antes de la llegada de Biden. O sea, como si hubiera sido preparado para él. Yo no creo que haya sido preparado porque esto se hace con meses de anticipación. Se cambió un día antes al mando militar, al jefe de la novena zona. O sea, para evitar estas filtraciones que hubo seguramente tres años antes, incluso se cambió el mando militar. Entonces, fue algo muy bien planeado y muy eficaz, aunque hubo víctimas mortales. Hubo 10 militares muertos. Hubo 19 sitios también abatidos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Pepe, háblanos un poco del personaje de García Luna. Este, un hombre, pues, raro, ¿no? Un hombre como con siempre el seño muy adusto, que no hace, no gesticula mucho. Háblanos un poco de este personaje que tú has estudiado también. Bueno, sí, incluso este gestor, justo que tú mencionas, tiene que ver un poco con su dificultad que tenía para hablar. Para hablar, ajá. Un poco, incluso algunos malévolos lo apodaban el tartamudo, ¿no? Pero eso se le fue, no sé si tomó clases, pero se le fue mejorando con el tiempo. Pero, digamos que él empieza a ser muy poderoso desde que sale de la Secretaría de Seguridad Pública. La primera ocasión estuvo ahí cuando Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero, era el secretario de Seguridad Pública Federal. Sí, sí, fue su jefe. ¿Cómo se acuerdan de eso? Estamos hablando del 2000, de 1999, 2000, y estaban Wilfrido Robledo y García Luna. Bueno, ellos fueron acusados y consignados a la PGR en aquella época por la compra de vehículos y aeronaves con visos de corrupción. Y a García Luna específicamente por no haber entregado cuentas de 40 millones de pesos que estaban destinados a testigos protegidos. El juicio se dio. A Wilfrido Robledo lo inhabilitaron por 10 años del servicio público, pero a García Luna no le hicieron nada. Eso demuestra cómo ya tenía mucho poder. Y se va a cobijar bajo el general Maceo de la Concha, que era titular de la PGR, y ahí fundan la AFI en tiempos de Fox. Y el director de la AFI se llama Genaro García Luna. Cuando termina con el sexenio, ya estaba al servicio de Calderón. Se lo nombra secretario de Seguridad Pública. Y es su amigo, es un hombre que tiene mucho poder, que dispone de los presupuestos enormes que se le dieron entonces porque la guerra contra el narcotráfico implicó miles de millones de pesos. Y creció el personal, llegaron casi a 40 mil agencias federales. Entonces, todo eso lo manejó García Luna. Yo tengo el dato del primer año que ejerció en el 2007 completo. Hubo un sobrante o un presupuesto no ejercido que debía devolverse a Hacienda y en aquella época lo acusaron de haberse quedado con mil millones de pesos, ya desde entonces. Él tenía fideicomisos, según declaró entonces el auditor de Hacienda, que se supone que no de las autoridades, las dependencias no pueden crear fideicomisos porque son inauditables. Con los cuales, por ejemplo, cumplió tres helicópteros Black Hawk en 42 millones de pesos en aquella época. No se los vio la Iniciativa Mérida, los compró la Secretaría. Y después también la Marina lo invitó y el Ejército también lo invitó, pero ya compraron mucho más caro. Cada helicóptero, en vez de 14 millones, costaron 26 y 30 millones. Pero bueno, en esa historia hubo quien lo denunció por escrito. Se llama Javier Herrera Valles, en el 2008. Yo tuve los documentos y hablé con Javier varias veces y Calderón no le hizo caso. O sea, ¿cuál era la acusación de Javier Herrera? Que estaba admitiendo como comandantes personas que no habían pasado los exámenes de confianza que venían del AFI y que no podían entrar. Pero García Luna ordenó que entraran. Siete de doce. Ya. ¿Sí? Está por escrito. Y que los operativos eran fingidos. Que el operativo de Acapulco y el de Tamaulipas, en los primeros días de la guerra, primero el de Michoacán, contra el narcotráfico declarado por el propio Calderón en diciembre de 2006, pues nada más agarraban y mandaban 200, 300 o 500 elementos, pero sin ningún plan, sin ningún domicilio, sin ninguna orden de aprehensión, sin ninguna investigación. Es decir, iban a ser una presencia que no servía de nada más que para atrapar a ladrones de vehículos. Sí, sí, sí. Nada relevante. O sea, fue muy fingida el inicio de la guerra. Todo eso lo denunció Javier. Y por lo cual fue encarcelado. Porque curiosamente iba a que lo entrevistara a Denise Merkel a Televisa y en el camino lo capturaron y lo metieron a la cárcel de Tepic. Estuvo casi cuatro años. Ya su queja está admitida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que si pasan años, años, y no se mueve la justicia, pues jamás va a ocurrir nada. Entonces le admitió la queja, aunque no se hubieran agotado todos los recursos legales en México. Un caso excepcional. Pero sí te da una idea que desde el 2008 particularmente ya estaba siendo denunciado. Y también se habla de que el general Tomás Ángeles de Aguajares se lo dijo personalmente a Calderón. Pero nadie le hizo caso a estas denuncias en aquella época. No, porque García Luna contaba con todas las confianzas de Calderón. Sí, además era alguien que tenía la fama de superpolicía. La policía era muy eficaz. Por ejemplo, para el tema del secuestro, tenía mucha labor de inteligencia, pero también era un buen inventor. Hay muchos culpables, no nada más Vallarta, sino otras personas acusadas de secuestro que no eran de las bandas que se decían, porque las manejaban a su antojo. Y de todas maneras, digamos que la guerra de Calderón terminó siendo fingida, pues precisamente porque el paradigma, para mí el paradigma de la corrupción policial y también como el motor de lo que Andrés Manuel llamó los gobiernos en este país como el de Felipe Calderón, fue García Luna. Porque era un enlace entre la delincuencia y el gobierno, era un hombre que tenía la capacidad de poner a los elementos judiciales federales al servicio del narco para hacer el trabajo sucio, para matar enemigos, para hacer cateos y quitarles droga. Eso es lo que está detrás de las declaraciones del grande. Sí, sí. Oye, mucho se ha dicho de que lo que hemos visto hasta este momento, que ha transcurrido una semana de este juicio, pues solamente son los dichos del grande. ¿Tú esperarías que hubiera algún tipo de evidencia? Mira, el episodio del falso secuestro de García Luna, yo así lo llamo, se puede corromorar. Ahí sí hay pruebas. Que vayan al Congreso, que le piden al que fue diputado Armando Barreiro que diga cómo estuvo, dónde están los documentos, desde cuándo se denunció, por qué no se hizo nada, dónde están las armas, todavía se puede investigar qué pasó con esas armas. Eso sí se puede verificar, ¿no? Porque hay una denuncia de varias decenas de agentes que acudieron personal, físicamente, al Congreso. lo de la entrega del dinero es muy difícil detectarlo porque no está ni video filmado, ni instagramado, ni fotos. son expertos, ¿no? No creo que puedan presentar ninguna evidencia ni, ¿no? De esa naturaleza. No, la evidencia tiene que buscarse al revés, comenzando por los resultados y yéndose atrás. ¿Qué es lo que estaba haciendo el gobierno de México ahora con estos 700 millones de dólares que está reclamando García Luna? Tú te preguntas, bueno, ¿y de dónde sacó esos 700 millones de dólares? Ah, bueno, la acusación formal en Miami desde hace, desde el 2021 es que a través de 39 empresas y fideicomisos conectados con contratos por parte del gobierno y con García Luna, se derivó esa cantidad de manera ilegal. Y eso sí se puede comprobar, ¿no? Eso sí. Eso sí se puede comprobar. Pero no lo están juzgando por el requisimiento. Exacto. En Estados Unidos... Se están juzgando por traficar y estar al servicio de una organización delincuencial durante todos estos años, desde el 2001, que se llama Cartel de Senado. Exacto. Ese es el tema. Entonces, como que hay un paralelo ahí, pero además México no había hecho nada. Hasta que lo capturaron en Estados Unidos, México empezó a pedirle una extradición por un lavado de dinero de 28 millones. Bueno, es absurdo. Ya demasiado tarde. Sí, sí. Ya está. No va a ocurrir. Ya no ocurrió que García Luna primero se ha buscado en México y luego ya va a Estados Unidos. Eso ya no pasó. Entonces, pues él va a tener que enfrentar todas estas acusaciones que como pues hemos visto son disparejas. Hay unas muy relevantes que dicen muchas cosas, pero posiblemente sin comprobar. Claro. Sin comprobarle la confianza a la palabra de un delincuente, como dice la defensa. Pero también va a haber otros que sí van a poder aportar más evidencia porque pues estuvieron presentes durante todo este tiempo en reuniones incluso con el presidente de la República. Hablo de la Barbie, ¿no? En este caso. El caso del rechambada que ya dijo durante el curso del Chapo Guzmán que le entregó cantidades millonarias también en dólares y bueno, yo no sé si alguien le haya grabado por teléfono alguna cosa comprometedora que ese podría ser Edgar Rey, el que fue fiscal de Nayarit. En fin, faltan muchos testigos y creo que son de un calibre muy disparejo. Algunos no pasarán de largo sin pena ni gloria y otros podrán ser relevantes. Yo creo que no podría ser relevantes. Pepe, corrígeme, pero entiendo que en este tipo de juicios en Estados Unidos los primeros testigos que presentan son los más relevantes, ¿no? Pues creo que quisieron empezar a tambor patiente y por eso presentaron a la grande. Pero hay otros. Está Damaso López Núñez y su hijo Damaso. ¿Por qué menciono que es importante? Damaso era el jefe de los custodios de Puente Grande hasta un mes antes de que el Chapo se escapara. O sea, él preparó y luego se hizo su compadre y su colaborador. Bueno, desde ahí estamos hablando ya de la de la presencia de García Luna porque este este escape, esta evasión de Puente Grande ocurrió en los primeros 50 días del gobierno de Vicente Fox, ¿no? Y ya estaba ya estábamos hablando de la pues la el involucramiento de de policías federales en este en este tema también y de corrupción de las cárceles. Pero este también si estaba en conexión desde el 2001 con los Beltrán Leiva según el Grande de los cuales recibía millón, millón y medio de dólares mensuales de Arturo específicamente pues estamos hablando de la de la misma época y Arturo Beltrán era el que mantenía la fuerza del Chapo fuera de prisión estando el Chapo preso quien le hacía todo el trabajo y le daba dinero para corromper a los custodios y todo era Arturo Beltrán en mi libro del cártel incómodo mencionó que se gastaba el Chapo unos 350 mil dólares mensuales en comprar a los custodios y ahí estaba Damasco entonces Damasco también tiene muchas cosas que decir no sé puede haber sorpresas bueno habrá que verlo ahora este ¿cómo ves esto que fue parte del discurso del abogado de García Luna en una primera instancia cuando presentó fotografías de García Luna con funcionarios de Estados Unidos pero de la DEA pero condecorado por la DEA por la CIA por el FBI etcétera etcétera que eso sí ocurrió es decir estas instituciones que se supone son confiables no infalibles no sabían quién era o qué hacía Genaro García Luna o le servía Genaro García Luna yo creo que deberían haber tenido indicios por un lado y por el otro lado es posible que al tener información les fuera conveniente dejarlo operar porque como yo he dicho muchas veces DEA la letra quiere decir administration ellos administran el tráfico de drogas en el mundo y el de México también es más son capaces de hacer subir y bajar los precios han sido capaces de bajo el pretexto del testigo protegido llevar a traficantes que sacan de la cárcel lo que los dejan como testigos protegidos a traficar y capturar a otros a los enemigos mediante engaños mediante video filmaciones engaños que llegan hasta la compra de la cocaína y la el depósito del dinero en bancos estamos hablando yo estoy mencionando aquí un caso muy específico que es el de Haroldo Poveda un colombiano el apodado El Conejo fue el mismo que dejó ir la policía federal en aquella incursión en el desierto de los leones en la ciudad de México donde se apoderaron hasta de un de un de un animal salvaje que estaba ahí etcétera pero al Conejo lo dejaron ir los autoridades mexicanas después se hizo lo capturó otra vez a Estados Unidos en Centroamérica se lo llevó a Estados Unidos y lo utilizó así como una especie de guía de narcoguía para seguir traficando pero bajo la supervisión bajo la vigilancia e incluso la videograbación o la grabación en audio de esas negociaciones con traficantes de otras de otras nacionalidades y de otros grupos de la delincuencia entonces si se da ese caso tarea es totalmente está muy manchada en su historia y entonces no 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 hijos Pepe pues si como tú dices habrá sorpresas y se va a poner interesante y como siempre muchas gracias Pepe y este hoy con más gusto vamos a leerte siempre tus libros te agradezco mucho con mucho gusto gracias José Reveles muchas gracias bueno pues así las cosas